Me han preguntado varias veces en el pequeño foro de preguntas de YouTube ¿Cuál modelo de altavoz yo recomiendo para una instalación de audio de alta fidelidad doméstica? La pregunta tiene más o menos el tono de ¿Hay un modelo de altavoz y ya ese es el modelo de altavoz definitivo que me va a servir a mí y le va a servir a cualquiera y es perfecto y no tiene ningún problema y ya con eso tengo el sonido que yo quiero y lo compré y me va a funcionar para siempre y viviremos felices y comeremos perdices? Bueno, la respuesta simple es que no Cada instalación de audio, cada amplificador, cada sala, cada gusto musical, cada circunstancia es completamente distinta No te puedo sugerir una pareja de altavoces y nadie te puede sugerir una pareja de altavoces que sean la panacea que sean la respuesta definitiva a todas las preguntas y que te vayan a servir todo el tiempo para todas las circunstancias Vamos a ver este punto con detalle porque tiene miga En la serie de videos que he grabado que se llama ¿Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que suene de la mejor manera posible? Considerando el presupuesto, ojo que eso es importante He comentado en los capítulos del 3 al 7 qué tipo de altavoces hay en el mercado Independientemente del año, de la marca, del modelo, del fabricante y de la tecnología No, hay solamente unos 8 o 9 tipos diferentes de altavoces para elegir Es como con los automóviles O está el 3 puertas, o está el 5 puertas, o está el familiar, o está la station wagon, o la pickup, etc. No hay miles de millones de modelos de altavoces Hay como 7 u 8 tipos de altavoces diferentes para elegir Y por mucho que tú quieras, no te puedes salir de allí porque no hay más Es eso lo que hay La cosa es saber en equilibrio qué tipo de altavoz te puede convenir Y esto tiene su complicación En principio los altavoces dependen de tu sala Si tienes una sala de audio pequeña, como un dormitorio O el salón comedor de un apartamento compacto De los que se suelen construir hoy en día Pues básicamente unos altavoces pequeños deberían ser suficientes Para tu instalación con un pero, un pero importante Los altavoces pequeños no producen graves Entonces aunque sean unos altavoces pequeños Los apropiados para esa sala, por potencia y por espacio Si tú oyes black metal, o si tú oyes jazz, o si tú oyes salsa Y no tienes graves, pues la mitad de la música te la habrás perdido Y no te van a servir Al final vas a quedar decepcionado Y ojo, los amplificadores de audio Independientemente de su año de fabricación De su potencia, de su procedencia japonés, americano, europeo Tienen un sonido bastante parecido No es igual, por supuesto, pero es bastante parecido En cambio los altavoces sí son completamente diferentes En función de su país de procedencia De la tecnología con la que se hicieron Del año de fabricación y del tipo de diseño Me explico Un buxel americano no suena como un buxel inglés Un buxel inglés no suena como un buxel italiano Una torre inglesa no suena como una torre americana Un altavoz americano de los años 70 Buxel no suena como un buxel americano de los 90 Son cosas completamente distintas Entonces elegir altavoces es más complicado Por eso darte una respuesta, por lo menos para mí Es muy difícil Porque la elección de los altavoces depende de tu sala Empecemos a hacer descartes La mayor parte de la gente que me pregunta Solo usa un amplificador integrado Si tienes un amplificador integrado Tu disponibilidad de corriente te da Para mover piezas de 8 ohmios de impedancia nominal Tal vez 6 ohm Si ese es el caso Pues tenemos un límite importante Las torres que tienen doble bufer Y los altavoces que reportan una impedancia nominal De 6 ohmios con la mínima en 3 O de 4 ohmios con la mínima en 3 o en 2 No los puedes comprar Porque vas a dañar tu amplificador Los buxel súper pequeñitos Que tienen un mid bufer De 4, 5 y un cuarto 6 y media pulgadas Con una eficiencia de 84 a 88 decibeles bat metro No los puedes usar Básicamente porque si lo que tienes Es un amplificador pequeño Como este Yamaha de 40 vatios O como ese Pioneer SA7500 De 40 vatios Pues no vas a conseguir La presión sonora que tú quieres Entonces lo que va a pasar todo el tiempo Es que vas a usar el amplificador Al borde de su potencia Y vas a estar calentando Y deteriorando siempre La bobina de voz De los parlantes de tus altavoces Vas a terminar dañando el amplificador Y dañando los altavoces Así que por ahí no es Hay un modelo de altavoces O mejor dicho Hay 3 modelos de altavoces Que son muy conocidos Clásicos De 3 vías Muy bellos De JBL Por los que me han preguntado Un montón de veces Que son los JBL L50 L65 L100 Y L100 Century Son piezas grandes Son piezas Son piezas vintage Son piezas que suenan bien Pero son piezas que tienen Todos los defectos del libro Y por eso yo no los recomiendo nunca Y es una sorpresa Porque todos los canales Que prueban equipos Que prueban altavoces Los prueban con alguna De esas 3 piezas Por ejemplo Las JBL Que yo soy fanático de JBL Y he recomendado JBL Un montón de veces Pero por ejemplo Los altavoces JBL L100 Century No te sirven Razones Número 1 Es un bookshelf Esto yo lo expliqué En el capítulo 4 5 y 6 De la serie Cómo configurar su sistema De sonido de alta fidelidad De la mejor manera posible Los altavoces Son unos bookshelf No reproducen bajos Por debajo De 50 55 hertz No vas a oír El contrabajo De la salsa Ni del jazz No te sirve Otra cosa Es que esos altavoces No tienen una respuesta En frecuencia plana Sino que están Más bien atenuados En los agudos Y atenuados En los bajos Porque son como Unos monitores De estudio De campo cercano No te sirven Y la última cosa Es que tienen Una baja eficiencia De unos 89 90 decibeles Y van a exigir Mucho trabajo De tu amplificador Entonces ese tipo De altavoces Por muy chulitos Que se vean Que son bellos Yo los tuve Yo tuve la JBL 4.311 Y 4.312 No te los recomiendo Su sonido es triste De los altavoces Nuevos Me sugirieron Muchos modelos Pero en este momento Me viene a la cabeza Porque fue mencionado En otro importantísimo Canal de YouTube Las Linton Con bajo de 6 pulgadas Y las Linton Con bajo de 8 pulgadas Es la misma tontería Que comprarse Una JBL L50 O una JBL L65 Eso no sirve Los altavoces Los altavoces Que yo he recomendado Son un poquito Más difíciles De conseguir Pero los que te pueden Servir Junto con un amplificador Integrado Que tiene restringida Potencia E impedancia Excesivamente costoso Creo que están por debajo De los 2.500 dólares Que tienen unas características Que yo solamente Todas las cápsulas Shure Conozco Shure Y he comprado repuesto Shure Y me suena bien Yo no he montado Pickering Yo no sé cómo suena Pickering Para qué te voy a hablar De Pickering Si yo no he tenido Pickering Es decir Hay que ser un poquito modesto Y como yo dije en el libro Y en un video anterior Admiro a la gente Que hace comentarios De cosas Que solo ha visto en fotos Saludos y suerte